Los pilares del modelo productivo del país están sólidos. Lo dijo el ministro Amado Boudou, que ayer compartió un almuerzo con el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina. Durante el almuerzo se discutieron diversos temas en general, y sobre la marcha de la economía en particular durante el próximo proceso electoral. Básicamente hemos hablado de cuestiones de financiamiento de mediano y largo plazo. Como ya es sabido, tenemos el crédito del Bicentenario, que está funcionando como una plataforma para seguir avanzando en mayores niveles de financiamiento. También cuestiones vinculadas a la integración territorial, cosas que el gobierno también tiene en su agenda, como una mayor distribución espacial del ingreso. Esto quiere decir que haya más actividad productiva en origen, en todos los puntos, en todas las provincias del país. Así que esta es una cuestión que compartimos y que vamos a seguir trabajando. Un tema vinculado a las pymes, sabemos que es la principal generación de mano de obra, así que acá también tenemos un interés común en que se fortalezca estos sectores. La situación con Brasil y la relación con la Confederación General del Trabajo ocuparon una parte importante del encuentro. El tema Brasil, por supuesto, estaba en industria automotriz, hay un problema que preocupa. Lo que sí nosotros el tema Brasil lo enmarcamos dentro de lo que fue la historia de Mercosur de los últimos 20 años. Siempre hemos tenido este tipo de problemas y todos se han solucionado. En este momento la realidad es que la balanza es muy favorable para Brasil. Las exportaciones de Brasil hacia Argentina han crecido un 30%. ¿Del reparto de ganancias, el proyecto de la CIP, hablaron? No, no hablamos porque ya la Presidenta el otro día se conversó, se le dio un marco de discusión con la CGT, para que tuviéramos dentro del diálogo social resolver este tema. Así que eso es en el ámbito donde se puso y hay que discutirlo.